No quiero detenerte, para hoy decirte que la mitad de hoy En tus brazos y yo me desprecio del corazón Y me digas que me quieres, no significa nada Porque en tus ojos me he cortado y tantas veces me perdí En tus actos de la escondida, por su pena, feliz Que esa comida, que ya no me deja amar Que esa de las palabras buenas que mi notizan Si me dice en vivo a mi vivir, no lo dice nada Si me dice en vivo a mi vivir, no lo dice nada Y me digas que me quieres, no lo dice nada No quiero detenerte, para hoy decirte que la mitad de hoy No quiero detenerte, para hoy decirte que la mitad de hoy En tus ojos me he cortado, para hoy decirte que la mitad de hoy No quiero detenerte que la mitad de hoy No quiero detenerte, para hoy decirte que la mitad de hoy Más que me hipnotizamos el sentido a mi vivir Y ahora no dicen nada ¿Quieres ser así? Corazones míos, no hay alguna cena No quiero ver frente a ellos ni un rayito en la mañana Y en el amor pierde que abrigo No muestra su moral Más que me autopila ¿Qué es lo primero? No se desarmar, desarmar, las patatas por las demás No te desarmar, no te desarmar, no te desarmar Yo no me sienta Uuuu Uuuu Eso es así Uuuu Corazones ríos No te cuantas nada 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 ¡Gracias!